y también Eduardo, bien recuerda como tú bien decías que el incendio que se registró el pasado jueves pues está relacionado con una, pues al parecer fue provocado por una persona por cuestiones todas así de sentimentalismo dicen que por venganza pues incendió, pues las autoridades siguen investigando pero aún no hay nada claro, pero recordemos que por la mañana también de este día fue cuando pues el lamentable caso de las dos personas encontradas, muertas que al parecer fueron ejecutadas por el crimen organizado Eduardo Así es, vamos a la nota del incendio, de regreso abundamos en ella y pues bueno, ese mismo día también como tú dices se generó esta situación lamentable en el municipio de Tulum vamos con esta nota y de regreso comentaremos más al respecto Veamos las notas del incendio Poco después de las once y media de la noche de ayer se registró un incendio en el bar denominado Pescadores ubicado en la colonia centro de la ciudad donde afortunadamente no hubo víctimas únicamente daños materiales la autoridad ya está ubicando a la persona que vieron salir del lugar y es quien días antes había amenazado a una mesera con quemarla viva solo porque ésta había roto con una relación para irse a vivir con un funcionario público El voraz incendio al parecer provocado de manera intencional acabó la noche de ayer con el bar Pescadores que se ubica en la avenida Tulum con calle Palenque según reporta el director de protecciones Vila Antonio Badío Horta Se recibió un reporte de incendio en la central y rápidamente se trasladó un camión cisterna de la dirección de servicios públicos luego llegaron los bomberos y elementos de seguridad pública para acordonar rápidamente la zona estableciendo un perímetro de seguridad cerrando varias calles a la redonda lo que dio pie a un congestionamiento vehicular por fortuna al momento de registrarse el incendio no había ninguna persona en el interior del bar y al parecer fue un taxista quien al cruzarse percató que del techo de una de las palapas salía humo y es cuando da la voz de alerta pues el juego había alcanzado un segundo inmueble y la parte inferior del local una vez que los apagajuegos controlaron el incendio procedieron a remover todo el mobiliario que había sido prácticamente consumido por las llamas al igual que las puertas y ventanas de madera que en alguna ocasión albergó a cientos de parroquianos propiedad que pertenece a una familia de ejidatarios fue necesaria la presencia también de elementos de la dirección municipal de protección civil pues gran cantidad de curiosos se aglomeraba frente al bar que se estaba siniestrando después que todo quedó convertido en escombros el bar fue declarado como inhábil para seguir operando pues aunque en esta ocasión los bomberos si llegaron lo cierto del caso es que nada pudieron hacer pues la confragración lo superó en todo bueno este voraz incendio en cuestión de segundos de minutos consumió dos palapas ahí en este establecimiento una de ellas de 25 metros cuadrados y pues fue en cuestión de segundos ayer el mismo encargado del cuerpo de bomberos comentaba a los medios de comunicación que pues el incendio se expandió rápidamente las llamas consumieron todo este pues techo hecho de una palapa de material de la región debido a que pues no tenía líquido retardante que es un material que se utiliza en todas las palapas en todo el estado de Quintana Roo como creo que en el resto del país para evitar este tipo de problemas de hecho en Playa del Carmen hace varios años el Blue Parrot se incendió una de sus palapas y fue un incendio muy sonado porque también carecía de esta sustancia y eso le generó una clausura a la palapa de Blue Parrot porque se supone que es una de las especificaciones o de los requisitos que deben reunir este tipo de establecimientos aquí al parecer no lo cumplía pero no sabemos que pasó con protección civil si ha actuado en consecuencia pues si así es Eduardo cuando tus televidentes han visto como en cuestión de segundos las llamas acabaron con las dos palapas y como tú bien dices no al parecer pues ahí no tengo comentarios de que este establecimiento al parecer sigue operando creo que de manera improvisada pero vayamos a este quizá en estos días entrevistemos al director de protección civil para ver qué nos dice al respecto porque como bien tú dices este lugar no puede seguir operando o sea no sabemos en qué condiciones está y pues bueno ya le hemos presentado a los televidentes la información correspondiente que nos dice al respecto y que nos dice al respecto